Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Goñía, actriz y cantante y me encuentro en la clínica Evolution Aesthetic y me siento muy feliz y agradecida con los resultados de los tratamientos que me han realizado y quiero agradecer al Dr. Alexander Navarrete por tratarnos bien y además por realzar mi figura. Síganos en nuestras páginas. Gracias por ver el video.